¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en Slime Rancher. Y bueno, estamos reconstruyendo nuestro reino, ¿ok? Así es que tenemos que ir por las verduras para poder cultivar bastante bien, por algunas frutitas. Y saben que... creo que voy a hacer aquí un gallinero. Creo que sería buena idea, ¿no? Ya que tengo aquí bastantes gallinas, pues vamos a aprovechar. Así que vamos a poner todo, toda la mejora. Los vamos a poner aquí, ahí está. ¡Perfecto! ¿Quién se cayó adentro? Unas cuatas, amigos. Vamos a meter a las que están por aquí aforita. Que espero tener algunos rogallos, sinceramente, ¿eh? Porque si no, ¿cómo vamos a procrear aquí? ¿Cómo van a poder las gallinitas tener más hijitos? A ver, aquí tenemos otra. ¡Perfecto! Las que están aquí adentro, las vamos a dejar. Para allá cuando vengan nuestros slimes, se las coman. A ver por aquí. ¡No tengo rogallos! ¡No tengo rogallos! Bueno, tengo los rogallos, pero viejos. Necesitamos ir por más, ¿eh? Tenemos que darle vida a nuestro rancho. Ya que han pasado 50 años desde esa pérdida. Y tenemos que recuperarlo. Estoy escuchando aquí gallinas. ¡Mírala, mírala, mírala! Te habías escondido, ¿verdad? Ahorita voy a venir por ti. Ven tú para acá. ¡Perfecto! Mira, otra por aquí. Sé que aquí van a estar saliendo. Pero las que sacamos, las que vayamos metiendo van a ser las que vamos a ir teniendo para el corral. A ver esto. Mira un pollito. Esta no la puedo meter tampoco. Ven tú para acá. Me gustan las fénix, a decir verdad. Aquí se me habían quedado muchos. Estos se van a quedar aquí. ¡Ah, aquí tengo un rogallo! Acá creo que no lo voy a poder sacar, ¿eh? Ahí se atoraron. No, aquí no me puedo meter. A ver, venga, 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 venga. No puedo, ¿eh? No, y si me quedo aquí. No, no quiero. Creo que... Creo que si te metes aquí ya no vas a poder salir. Bueno, sí. Volando. Cierto, cierto, cierto. Puedes volar, puedes volar. No hay ningún tipo de problema. Pero ya no pueden salir. Ahí se han quedado para siempre. A ver si logran salir algún día, ¿eh? Me voy a esperar a la estamina a ver si las podemos lograr sacar. Para que no estén ahí atoradas. A ver, aquí vamos a recordar básicamente que es lo que teníamos en cada sector. Para poner lo mismo, para que vengan nuestros slimes y no se... Y no digan, no, pero aquí tenías esta cosa, aquí tenías la otra. No, 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 no. Va a ser totalmente igual. Pero lo quiero decorar de una forma bastante bonita con los ecos que tenemos. Con los ecos que llegamos a conseguir una vez pasada. A ver, perfecto. Voy a dejar todo aquí los rogallos. Creo que a lo mejor los rogallos todavía tienen la fuerza necesaria para poder procurar un poquito más, ¿no? A ver si no les da un paro cardíaco. A ver, a ver, ¿dónde está? Aquí estás tú. Necesito muchas gallinitas, ¿eh? Por aquí estaban otras, ¿no? Las petrias. A ver aquí había escuchado... ¡Oh, rogallo! Ha salido un rogallo. A ver esto por aquí. Nada más tenemos uno, ¿eh? Bueno, a ver si... A ver si... Está en un harem. A ver esto por acá. Perfecto. Y a ver ahora sí si las puedo sacar o no. No, no me puedo ni meter yo. Hasta aquí llegué. Esos se van a quedar ahí para toda su vida. No me lo puedo creer, amigos. Pobrecillos. ¡Ni modo! ¿Para qué se meten ahí? ¿Quién los manda meterse ahí? No lo puedo creer. A ver esto por acá. Muy bien. A ver si se salió o no. No, estamos bien. Estamos bien. A ver si aquí van saliendo bastantes pollitos. Vamos, gallo. Sé que puedes con todas estas nenas. ¿Aquí qué teníamos? Aquí teníamos zanahorias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo recuerdo bien. Aquí teníamos zanahorias. Abajo teníamos remolachas de corazón. Aquí teníamos a nuestro mago. Que no sé dónde está, sinceramente, amigos. Espero que estén muy bien, ¿eh? A ver, por aquí hay otros cuantos gallitos. Y ya no escucho más cacaraqueos. Cacaraqueos. No, nada más están estos aquí adentro. Perfecto. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vamos a dejar estos por aquí. Muy bien. Y por acá... Pues ya, hemos acabado aquí. ¿Del otro lado tenía algo? ¿O no tenía nada de cultivos de zanahorias? Creo que no, ¿verdad? Mira, ahí está. Mira por acá. Te vas a quedar allá adentro. ¿Se salieron? ¿Cómo se salieron estas cosas? ¿Cómo se salieron? No tenían opción de salirse prácticamente. ¡Lol! No lo sé, amigos, ¿eh? No lo sé. Las cajas. ¡Fuuu! Las cajitas, amigos. Las cajitas. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos ir por verdura, fruta y todas las que teníamos aquí. Aquí teníamos un árbol de los normales, ¿verdad? Es que vamos a ir por acá, amiguitos. Vamos a ir recuperando todo nuestro rancho. Todo nuestro... Nuestro... Nuestras frutas que teníamos. Nuestros cultivos. Para que sea más o menos igual a como estábamos antes. Ahí está, perfecto. Me voy a ver unas cuantas zanahorias por si necesitamos. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y por ahí están todos felices, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que no me han visto alquitranes. Entonces, necesito agua para poder combatirlos. Ya me siento un poco más fuerte, ¿eh? Eso sí, ya me siento un poco más fuerte. Me siento capaz de poder, este... ¡Wow! ¡Yo también crecí! Me siento más fuerte a como... Como era antes. Mira, crece... Crece más rápido. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y por aquí, ¿qué teníamos? Teníamos el limón fase. Y la zanahoria plateada. Y aquí adentro, ¿qué teníamos? La remolacha de corazón. Y teníamos los cubitos, ¿verdad? Aquí teníamos los cubitos. Si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. Sí teníamos ahí los cubitos. Allá, pues, esa cosa. Ok, vamos a ir por... Por todo eso, amigos. Vamos a ir por todo eso. Necesitamos recuperar nuestro rancho como era... A como era antes. Esto lo voy a dejar aquí. Por si lo necesitamos en alguna ocasión. No creo. Pero bueno, por ahí los vamos a dejar. Perfecto. Bien, pues vamos para allá. Y otra cosa que les quería decir. Vamos a ir por agua. Por si acaso es que nos encontramos algunos arquitranes. Y no hay que dejarlos vivos. Porque si los dejamos vivos. Puede que... Este... Den la orden de que todavía me encuentro con vida. Y... Les pasa algo al reino. O algo así parecido. Así es que es lo que no queremos. Este por acá. Este por aquí. Y... No te vayas a escapar. Ahí está. Perfecto, amigos. Bien, pues vamos a ir por ello. Vamos a... Ah, primero el agua. Primero el agua. Cierto, cierto, cierto. Vamos a ir por el agüita, amigos. Vamos a ir por el agüita. Una cosa que les quiero contar. Decir ya que... Todos los que están aquí aman Slime Rancher. Y... Y la gran mayoría... La gran mayoría de mis seguidores pues... Aman Slime Rancher. Como yo lo amo. Pero una cosa que... Que pasó. Era sobre los videos que estuve resubiendo. Estos días. Hace... Cuatro días. Más o menos. Cuatro o algo así. Es que no sé qué día voy a subir este video. Pero bueno. Este... Hace unos cuantos días. Eh... Pasó que subí unos videos. Y borré los mismos. Que era el capítulo 86 y 87. Bien. ¿Qué pasó, amigos? Pues básicamente lo que sucedió. Es que esos videos tenían copyright. Entonces no podía... Quedarme así con los brazos cruzados. De que esos tenían copyright. Me podían dar un strike. Y no quería eso en mi canal. Así es que decidí borrarlos. Para que no haya ningún tipo de problema. Y los volví a resubir. De hecho. Avisé por Twitter. Avisé por Facebook. Avisé por YouTube. Y no... Toda... No avisaba por... Este... Todavía no crecen. ¿Es en serio? ¿Dónde habrán más de estas cosas? No lo sé. ¿Dónde habrán? Entonces avisé por todos lados. Avisé por... No avisé por Instagram. Porque todavía no tenía. Pero ya tengo Instagram, amigos. Así que vayan y síganme. Los voy a dejar aquí en la descripción. Para que vayan y me sigan. Voy a subir algunas fotitos bastante interesantes. Y... Pues sí. No... Los borré básicamente por eso. Porque tenían copyright. Entonces. ¿Qué pasó? Que la gente se volvió loca. Extremadamente loca. No sabían en lo que estaba pasando. Algunos de ustedes me hicieron el favor de decirles que tenían copyright. Y por eso los eliminé. Pero los iba a subir en algunos días. Y ya cuando los subí. Pues la gente se volvió loca. De que... Ah. ¿Por qué los subes? Que esto ya lo había visto. Que no sé qué tanto. Y... Se hizo un... Ah. Esto sí lo necesito. Bien. Perfecto. Esto sí. Se hizo un relajo. Entonces. Mucha gente no supo qué es lo que pasó. Y... Simplemente fue eso. Entonces. ¿Qué les voy a pedir, amigos? Les voy a pedir... A ver. Tengo poderes mágicos, amigos. Con las esferas del dragón. Les voy a pedir. Que a todos los que... Vieron esos capítulos. Vayan y les den un apoyo. Que... Con su like... ¡Oh! Que está uno, eh. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ni me vio, eh. Ni me vio. Perfecto. Perfecto. Vamos a regresar a cazando. Tenemos esto. Creo que aquí sale la remolacha, ¿no? Aquí salieron... Mira, aquí está la cebolla extraña. Que la verdad no la necesito. Pero me la voy a llevar por si acaso. Pero creo que no la... No la había puesto en mi rancho. Mira, ya están saliendo frutitas. Perfecto. Entonces. Eh... Quiero que los que dieron like en esos videos anteriores vayan y les den ese apoyo. Porque ahorita... Bueno, yo sé. Lo subí, lo resubí. Eh... Por esas circunstancias. Pero... Bueno, la gente ya los vio. Ya lo quieren volver a ver. Este... Lo tengo... Lo tengo muy presente. Porque... Pues no a muchos les gusta ver otro... El mismo capítulo, ¿no? Pero... O sea, fueron esas circunstancias. Entonces, si... Si te gustó ese video... O los dos videos... Por favor, te pido un gran apoyo. Que vayas y les des likes. Mira, aquí está la remolacha. Perfecto. Necesito otra, ¿eh? A ver si sale esto. No creo que salga ahorita, ¿verdad? Vamos a seguir buscando. Entonces, por ese motivo, amigos... Les pido que vayan y les dejen un like. Uy, aquí hay uno, ¿eh? Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Que no sepan ni de dónde viene. Ahí está, amigos. Nadie sabe aquí lo que está pasando. Todavía no me... Todavía no me encuentran. Y pues sí, amigos. Sé que soy insistente. Pero es que... A mí me dolió muchísimo más de lo que ustedes estaban diciendo. Que... Que no lo apoyaron. Porque... O sea, esos videos... El video donde me sacrifiqué. Que fue el sesenta y... ¿Qué? ¿Sesenta y seis? El video que ese fue... O sea, me encantó, amigos. Mira otra de estas. Perfecto. Me encantó, amigos. Había quedado súper genial. Había provocado emociones. De hecho, esto ya lo había dicho. En el capítulo de Pokémon Art. Pero ya sé que a muchos, pues... No ven mis otras series. De verdad que las deberían de ver. Porque también ahí... Este... Digo algunas noticias. Porque luego se me ocurren. Y empiezo a decir y a decir. Pero... Este... También lo dije ahí. Que... Que básicamente necesitaba su apoyo. Para poder tener... Porque yo tenía varias... Varias visualizaciones que estaban muy, muy bien. Y luego borrarlas de un día para el otro. Era como que es en serio. Y aparte, en uno de esos videos... Me salió con... No aptos para mayoría de anunciantes. O sea, imagínense. Un relajo total, amigos. Una gran decepción de... De todo eso. ¡Voy a crecer! ¡No! ¡Me ha ganado el arbolito! ¡No puede ser! Y... Y pues sí, amigos. Entonces... Estas cebollas... No sé dónde las podría plantar. Allá abajo las podríamos plantar en el... En el muelle. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero mientras las voy a dejar aquí. Aquí vamos a dejar algunas cuantas. Ahí está. Tenemos que ir por Limón Fase. Ahí está. Perfecto. Entonces... Así está el asunto, amigos. La verdad que espero que... Que los apoyen. Que vayan y... Le den un like. Y ya, este... Si quieren lo ven. Si quieren no lo vean. Pero yo los resubí. Porque prácticamente hay gente que va siguiendo la serie. Y luego encontrarse... Con un video del 65 al... Perdón. Del 85 al 88. Es como que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde están los videos? Que no sé qué tanto. Entonces, para no perder esa... Aquí estaban. ¿Verdad? Vamos a ir con los pasos, primeramente. Entonces, para no perder a esos seguidores. Que apenas la están viendo. Pues por eso los resubí, amigos. No es para... Por otra cosa. O sea, a mí me dolió muchísimo perder esos... Esos videos. Porque eran sumamente increíbles. O sea, me encantó ese video. Aquí no hay para... Tradiar. Sí, ¿verdad? Hay dos. ¡Oh! Ya tienen otro sonido. ¿Escucharon eso? A ver. Ah, no. Todo lo mismo. Lo escuché diferente. Como que... Algo así bien raro. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a regresar a casa. Y a ver qué otras frutitas necesitamos. Y pues sí, amigos. Esa es la noticia. Que estaba invadiendo todo mi canal, prácticamente. Sé que no es la gran cosa. Ah, pera también. Necesitamos la pera. ¿Dónde está la pera? No recuerdo dónde está la pera, sinceramente. Entonces, por ese motivo, les pido su gran ayuda, por favor. Síganme en mis redes sociales, porque ahí se van a enterar de estas cosas. A ver. ¡Oh! ¡Vamos a crecer! Ahí está. Perfecto. Estas las voy a dejar aquí, porque si las frutitas que caigan aquí adentro del huerto, se pudren más lentamente. ¿Tengo otro silo? Sí, ¿verdad? Me voy a llevar dos, por si acaso. Las voy a guardar hasta allá. Entonces, es lo que pasó, amigos. Sé que estoy dando muchas vueltas e insisto mucho, pero necesito su apoyo más que nunca, amigos. Necesito su apoyo por ese mismo motivo de que me hicieron borrar mis videos. Que la verdad me encantaron. Voy a dejar este aquí. ¿O no? Ahí lo voy a dejar. ¿Dónde está la pera? Ah, ya recuerdo. A ver, vamos a ir para... Aquí era el desierto, ¿no? Entonces, a mí me dolió muchísimo, amigos, borrar esos, porque ya tenía muchísimos comentarios, muchísimos likes, muchísimas visualizaciones. Y aparte, este... Nunca salió en tendencias. Que me sorprende, la verdad. Yo esperaba que salieran tendencias, pero no pudo ser eso. ¿Dónde está la pera? Ah, ya recuerdo donde hay un lugar con peritas. Entonces, este... Sí me dolió mucho perder esos videos. Que bueno. De algo se aprende, ¿no? De algo se aprende. Y ya no voy a... En esa página donde las conseguí, esas canciones. Jamás voy a regresar. Pero bueno, amigos, así está el asunto. Por eso se hizo tanto relajo. Se hizo tantas... ¡Uy, uy, uy! Aquí se muere, ¿verdad? Porque está... Que no me vea. Perfecto, perfecto. Ahí está. A ver. ¿Se convirtió otro? No, ahí está. Perfecto. Entonces, por ese motivo, amigos. Por ese motivo. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¡Vamos! ¡Crees! ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otras frutitas necesitamos? Ahora que lo... Este lo voy a dejar por acá. Me lo voy a llevar. Los voy a soltar por allá porque creo que ya no necesito. Aquí estaba la pera. Teníamos... ¡Ah! ¡El mango! El... ¡Ah! Sí, sí. Vamos a... Al musgo. Porque ahí encontramos el mango menta. Para allá vamos, amigos. Ahí está. Perfecto. ¿Y aquí dónde habrá? Aquí dónde habrá mango menta. Creo que más adelante, ¿verdad? Entonces, así está el asunto, amigos. ¿Este es dorado? ¡Es dorado! Espera, espera. Ahí está uno. ¡No! Siempre se desaparece ya con uno. No puede ser... ¡Bueno! ¡Tuvimos suerte! ¡Lol! ¡Qué genial! Mi idea de suerte, amigos, por favor. Un like, ¿no? Un like me merezco, amigos. Por favor. A ver, aquí debemos de encontrar un... Un este... Un mango menta. Que no sé dónde podría estar ahora que lo recuerdo. No recuerdo dónde salían esos... Esos manguitos. Que creo que eran... Eran aquí, ¿no? Eran este ecosistema, creo yo. Sí. Sí, creo que era por aquí. Entonces, así está el asunto, amigos. Que... Que de verdad, a mí me encantaba leer esos... Ese capítulo en especial, cuando me sacrifiqué. Muchos me dijeron que habían llorado con el capítulo. La verdad que yo cuando lo vi, dije... ¡Wow! Yo creo que sí voy a hacer llorar a algunos suscriptores. Pero así es la esencia, amigos. Es la esencia de... De los videos. Que quiero... Quiero... Este... Hacerlos... Que saquen sus más profundos sentimientos. Porque la verdad es lindo, ¿no? Reír... Bueno, tal vez llorar no es lindo. Pero, o sea, con una emoción. Así como... Emoción de alegría. Es bonito, ¿no? También, pues... Enojarse también, esos sentimientos. De que algo me pasa o algo así. Está bastante divertido. A ver si por aquí... Nada. ¿Dónde está el mango? ¿Es el mango aquí? ¿Aquí hay mango? ¿Este es mango? No, es de normal. ¡Nul! ¿Por qué recuerdo aquí salía? ¿O dónde salía? No recuerdo, amigos. No recuerdo, sinceramente. A ver, por acá... No encontramos absolutamente nada. Pero ya estoy recuperando las fuerzas. ¿Qué es lo necesario? Estoy recuperando mis fuerzas. Que por cierto, amigos. Si no me siguen en mis redes sociales... Ni más en... Ahí está muerto. Perfecto. Ni me vio, ¿eh? Ni me vio. Uy, uy. Perfecto, ¿eh? Perfecto. No, no hay nadie. No hay nadie. Si no me sigues en Instagram... Ven, venme a seguir. Porque ya llegamos a los 100.000 suscriptores, amigos. Que no me vea... Uy, casi me ve, ¿eh? Casi me logra ver. Ya llegamos a los 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes por su gran apoyo. ¿Ahí hay otro? Ah, no es... ¡No! No, le tiré su juguete. Bueno, está bien. Porque ellos siempre me atacaban. Siempre, siempre, siempre me atacaban. A ver, vamos a irnos por acá. A ver si encontramos por fin el mango. ¿Dónde está el mango? ¿Dónde aparece el mango? Aquí, ¿no? Debe de aparecer aquí el mango. ¿O acá está el mango? No, porque aquí son los de fase. Vamos a ir al nabo plateado, amigos. Porque no encontré esta... Esta cosa del mango. Tal vez debe estar allá. Y si no, pues ya nos regresamos. Y pues sí, síganme en mis redes sociales. Como ya les digo, este... Estuve diciendo lo que estaba pasando con esos videos. En Twitter, en Facebook, en todas las redes. Menos en Instagram, porque no lo tenía aún. No me lo había creado. Pero sí es muy importante que vayan y me sigan. Le echen un vistazo para ver qué es lo que está pasando en el canal. Porque si no, se van a dar cuenta de que... ¡Ay! ¿Y ahora por qué borró 7 videos? Este... ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ya no están los videos de tal? ¿Por qué tal, tal, tal? Entonces, por ese motivo, yo aviso, ¿no? Yo aviso para que todos estén pendientes de lo que ha pasado en el canal. Muchos me ayudaron y estaban comentando ahí en los videos. En los comentarios que no sabían qué estaba pasando. Les decían que los había borrado por copyright. Y se los agradezco muchísimo, ¿eh? Hasta les di corazoncitos. No, no encontré el mango. No encontré el mango. A lo mejor está para allá. Pero vamos a ir a... A este... Al desierto. Para... Para encontrar... ¿Qué teníamos que encontrar? Necesitamos encontrar... Ya tenemos la pera. Nos faltan las verduras. Ah, sí, sí, sí. Pues las verduras. El nabo plateado. Creo que está aquí, ¿no? El nabo plateado. Si mal no recuerdo. Creo que estaba por las entradas. Así que vamos a regresar un poco. Entonces, sí, amigos. Por favor. Para que no se pierdan nada del canal. Y bueno, después de todo esto... ¡Oh! No te vayas, por favor. ¡Oh, no! ¿Pero por qué te vas? ¡No le vi! ¡Se movió en el último segundo! Y no lo escuché cuando salió. No lo escuché, amigos. ¿Aquí sale? No, aquí están las normales. ¡Qué suerte, eh! ¡Qué suerte estoy teniendo con el slime doradito! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Vamos! ¡Le estoy dando! ¡Por favor, el agua! No puede ser, eh. Me tardé muchísimo. A ver si no les aviso. A los alquitranes. No me lo puedo creer. ¡Fua! ¡Y la aventé de todo! A ver, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Debe de estar aquí el lago plateado. Sí, ¿no? ¿O dónde sale el lago plateado? Ya no lo recuerdo muy bien. ¿Dónde anda saliendo el lago plateado? Como ya... Como estaba muy comodino. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí está. No. ¿Qué la aventé? ¿Qué la aventé? No recuerdo qué la aventé. ¿Qué la aventé? ¿Algo? No sé, eh. No sé, amigos. ¿Qué habrá pasado? No me hubiera salido un... Un jengibre dorado. No, ¿verdad? ¡Wow! Quiero un jengibre dorado. Es en serio. Ya sería... Muchísima suerte que me saliera un slime sobertudo, ¿eh? Pero muchísima suerte. Espero que sí. Espero que sí me salga. La verdura, ¿cómo complico, eh? A ver. No, puede ser. Vamos, métete. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Fua! Estoy tratando mucho en destruirlos, ¿eh? Vamos a regresar. A ver si encontramos por acá la frutita. Y ya. Más que nada, este video... También era para anunciarles qué es lo que estaba pasando. Porque si no... ¡Fua! Vamos a tener muchas complicaciones. A todo... A todo esto del apocalipsis de... ¿Por qué borré mi video? ¡No puede ser! Está todo destruido, ¿ya ven? Está todo destruido. Tenemos que ir para acá. Quiero hacer un directo, amigos. La verdad, ¿eh? Quiero hacer un gran directo. Pero como no tengo un buen internet, pues... Me cuesta demasiado. Pero demasiado, ¿eh, nena? Me cuesta demasiado. A ver, ¿de aquí dónde encontramos...? Si no, esto ya lo voy a tener que encontrar fuera de cámaras. Porque si no... Va a ser una odisea tenible. Es que nada más veo pura fruta. ¿Y dónde está la verdura? ¿Aquí los slimes ya no comen verdura? ¿O qué es lo que está pasando aquí? Ahora vamos a ir por acá. Perfecto. Ahí está. Entonces, sí, amigos. Vayan... A mis dos videos de... De Slime Rancher. El... 86 y 87. Que no tiene muchas visitas. Y tampoco tiene muchos likes. Pero si diste un like en el anterior. Pues, por favor. Sería muy... Muy grandioso que... Que me apoyaras en ese aspecto. Mira, me voy a llevar unos rogallos. Porque allá no teníamos, ¿eh? Estamos escasos de rogallos. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Quédense para acá. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Y vamos a casa, amigos. Ya que no encontramos apoyo tan apasionado. Ya después yo lo voy a buscar... Pues fuera de cámaras. O tal vez no. Y nos buscamos otra vez. Pero bueno, amigos. Yo creo que por aquí voy a dejar el episodio de hoy. De verdad que espero que les haya encantado. Y les haya informado qué es lo que haya pasado. Lo digo. Y lo dije también en Pokémon Ark. Porque sé que muchos más me ven por Slime Rancher. Que no sé por qué. Si también Pokémon Ark está haciendo un éxito. Y también Spore. Y también Minecraft. Y también todas las series que estoy subiendo. Así es que, por favor. Un gran apoyo, ¿no? No sería mala idea. Pero bueno. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Bye. Tres flor dorados. Muy buena cacería. Tres flor dorados. Adiós. Tres flor dorados. Tres flor.